... Educación y tecnología. Ese es el tema de este sábado en la Feria del Libro en el Auditorio de TICMAS. Vamos a continuar con nuestro segundo día. Y hoy, ahora, tenemos la alegría... ...con Joan. Me parece que mi micrófono está haciendo algún acople. Estamos compartiendo el espacio con Joan Chuiac, que acaba de publicar su tercer libro. Lo voy a mostrar a cámara. Se llama Post-Tecnológicos. Salió por Editorial Lea. Y este es el tercero, después de las 7 R's y el dilema humano. Y este tiene un subtítulo que es Habilidades para Recuperar lo Humano. Después del dilema, venimos a las habilidades. Pero antes de empezar, quiero preguntarte por ese concepto post-tecnológico. ¿Cómo llegás a él y qué implicancias tiene? Gracias, Pato. Un año más compartiendo en el stand de TICMAS. Ya es una tradición. Es una tradición para nosotros. Un lujo gigante poder compartir este espacio. Y un poco en esta transición de un mundo donde ya sabemos que la tecnología evoluciona, tenemos exponenciales. Mismo aquí en el auditorio se ha conversado de tecnologías exponenciales que están modificando paradigmas. Un poco en mi carrera, en estos últimos 10 años donde vengo emprendiendo, donde vengo trabajando en divulgación, algo que se repetía mucho era cómo tenemos que adaptarnos, cómo tenemos que convivir en este mundo donde la tecnología avanza a ritmos exponenciales, cómo hacemos para seguir agregando valor, para no quedar de alguna forma fuera de nuestra propia humanidad. Algunos de los dilemas que yo traté en mi segundo libro. Y eso está estrechamente vinculado a nuestras habilidades. Y creo que en este 2024, y mismo en los últimos años, estamos viendo cómo lo humano y cómo lo que es más de la esencia del ser humano empieza a permanecer. Y en los últimos dos años, estuve trabajando mucho en este tema, estuve trabajando mucho en investigar cuáles son estas habilidades que nos van a permitir seguir agregando valor en un mundo donde la tecnología avanza exponencialmente. Y creo que ya estamos en un... La tecnología ya está inserta en nuestra vida cotidiana. Tenemos que pensar en una post-tecnología. Como ya no se puede hablar de post-modernidad, por ejemplo, si la imprenta de Gutenberg marcó el punto de inflexión entre la Edad Media y la Modernidad, y la Segunda Revolución Industrial con la Máquina a Vapor marcó el punto de la modernidad, la post-modernidad. Muchos historiadores, muchos sociólogos hoy en día hablan de una meta-modernidad a una post-post-modernidad. Yo creo que con la tecnología pasa un poco eso. Está ya tan inserta en nuestra vida cotidiana, la tecnología ya tan atravesada en nosotros mismos, que quizás la respuesta es volver a lo que nos hace más humanos. Hay una frase acá. Yo no los voy a asustar, pero tiene palabras difíciles. Y hay una que la voy a buscar en el índice, que es agnosifilia. Digo, el libro la explica bastante, pero me parece que está buena que la hablemos ahora. Y no los voy a asustar con palabras difíciles, es la única que digo. Gracias. Palabras difíciles y algunas un poco provocadoras también. Y yo hablo mucho y trabajo mucho en diagnosticar cómo hoy en día está la sociedad en torno a la evolución técnica y a los cambios sociales que estamos atravesando. Y es verdad que todos vivimos en un estado de esto de tener que saberlo todo permanentemente. La abreviatura en inglés del FOMO, del Fear of Missing Out, del miedo de quedarse afuera. Y una de las habilidades que yo estuve trabajando en post-tecnológicos es esto de desarrollar el amor por el no saber. Que en un 2024 parece hasta algo un poco controversial. Estaba en una presentación en una universidad y una chica me dice, pero Joan, admitir que yo no sé algo me resta valor en este mundo competitivo. Y quizás no lo es tan así. Estamos en un mundo donde tenemos mucha más tecnología a la que podemos adoptar, tenemos mucha más tecnología a la que podemos comprender, tenemos mucha más tecnología a la que podemos asimilar. Entonces creo que tenemos que también desarrollar este amor por el no saber. Porque uno no lo puede saber todo, nunca va a poder saber todo. La tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano. Y creo que es una de las habilidades que desarrollo en el libro, como otras también, que están muy ancladas también a realidades socioculturales que hoy en día estamos transitando en este siglo XXI, en este 2024. El año pasado hicimos un... voy a tomar esto que dijiste, es una transición para hacerte la pregunta. El año pasado hicimos un evento en el que participaron distintos referentes de inteligencia artificial, uno, Mariano Jacobino, de Microsoft, que le hizo una pregunta a Chachi Pt. Y la pregunta era, ¿cuántas bananas se pueden comer en el desayuno? Y entonces Chachi Pt empezó a responder una serie de posibilidades. Tres, una, siete, doce. Y él decía, en realidad, una sola, porque una vez que puedes comer esa banana, ya no estás más en ayuno. En el libro hay muchas ideas, no está esta, pero en el libro hay muchas ideas en torno a cómo el pensamiento humano puede challengear a la máquina. Sí, a ver, el ser humano es muy complejo y las organizaciones son complejas, los sistemas sociales son muy complejos. Y la inteligencia artificial está creada por humanos y está plagada de sesgos, lo hemos visto en los últimos meses muchísimo. Entonces, no podemos ser tan simplistas de alguna forma de hacer esta comparativa. Me parece que no podemos ser tan lineales en hacer esta comparativa. El ser humano, yo al menos soy de la corriente de gente que piensa y que impulsa de que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables en un mundo donde corremos frente a las habilidades técnicas permanentemente. Y no se puede aprender todos los lenguajes de programación, no se puede saber manejar todas las herramientas de inteligencia artificial generativa que hoy en día existen. No hay posibilidad humana, porque la tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano. Vuelvo a mi segunda publicación editorial, El Dilema Humano. El dilema de fondo no es un dilema técnico, el dilema de fondo es un dilema humano. Entonces, es cómo nos adaptamos nosotros frente a esta realidad. Y yo creo que la solución a eso es convertirnos en humanos post-tecnológicos. Convertirnos en un humano donde la tecnología no nos define, sino que nos amplifica. Un humano donde la tecnología, de alguna forma, la tomamos como una herramienta, la tomamos como un motor de cambio social que nos permitió muchísimo bienestar social, bienestar en todos los niveles, pero que no es la única cosa que nos va a terminar de salvar como especie, me parece. ¿No lo vieron en cámara? Pero recién el micrófono empezó a fallar y por cucaracha me avisaban, te van a cambiar el micrófono y hubo todo un trabajo en equipo acá, cuatro personas, para que no se viera en cámara eso. Quiero preguntarte por el trabajo en equipo, por cómo se hace de este lado nuestro valor. Sigue fallando, así que ahora cuando comestemos esta charla seguro la vamos a arreglar. Pero digo, ¿cómo se hace para poner valor al trabajo en equipo frente a la tecnología? Me parece que tenemos que poner en valor al trabajo humano frente a la tecnología. Y a las habilidades humanas y a las competencias humanas, volver a revalorizar las competencias humanas. Uno de los disparadores que tuvo esta tercera publicación fue una charla muy linda que yo tuve con un gran colega que participó acá en el auditorio Freddy Vivas, sobre cuáles son las habilidades y competencias que hoy en día destacan valor en este siglo XXI. Cuáles son las competencias que hoy en día nos destacan como profesionales. Y muchas veces las cosas que quizás minimizamos, como por ejemplo, saber interpretar bien un mensaje, saber conversar bien, tener una buena oratoria, poder transmitir bien las ideas que uno tiene. Esto del concepto de resiliencia, que quizás es algo un poco trillado, pero es cada vez más claro los ejemplos. Está muy vinculado a habilidades que yo menciono en el libro como pensamiento experimental. Esto de pensar cada vez más como científicos, con el método científico. Porque sabemos que vivimos en un mundo donde estamos obsesionados por el mensaje y no por el medio, por el saber y no por el proceso. Estamos obsesionados por muchas veces caer en el corto plazo. Y las cosas en la vida, desde Tolstoy hasta pensadores contemporáneos, lo mencionan. Las cosas en la vida llevan tiempo. Las grandes cosas de la vida llevan tiempo. Y estamos en un mundo donde, con estos ritmos de ansiedad, con estos ritmos de impaciencia, que básicamente yo creo que son básicamente consecuencia de una evolución tecnológica que parece que todas las semanas tenemos una tecnología que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante detener, reflexionar y comprender que existe esta brecha y tomar cartas en el asunto en ese sentido, sin caer en extremos. Y yo esto lo menciono en mis publicaciones editoriales y en las columnas de opinión que escribo cotidianamente. Creo que otra vez, tenemos que tomar las cosas, los procesos, respetar los tiempos, entender que la tecnología va a seguir desafiándonos constantemente. Y otra vez, prefiero reiterarlo porque creo que son conceptos fundamentales. Entonces, lo hemos conversado también en otros ciclos. El aprendizaje continuo tiene que ser también un mantra en este siglo XXI. Ya no basta con aprender una carrera, recibirse y no formarse nunca más. Estamos constantemente formándonos. Y creo que un poco todo eso define a este humano post-tecnológico o a esta organización post-tecnológica. ¿Por qué un tipo que sabe tanto de tecnología, se interesa tanto de la tecnología, se ocupa de lo humano? Bueno, me parece que yo personalmente tuve varios puntos de inflexión en mi desarrollo profesional. Claramente, uno que me imagino que para muchos fue la pandemia del coronavirus, que para todos nosotros representó un punto de inflexión fundamental a la hora de pensar nuestro vínculo con la tecnología. Y creo que me parece que en este desarrollo es fundamental no caer en extremos. Los extremos no son buenos en la vida para nada. Y es como que la tecnología tiene como dos grandes religiones, ¿no? Humberto Eco diría los apocalípticos y los integrados. O la plena fascinación absoluta y la resistencia. Terminator y Black Mirror y ficciones como Black Mirror. Y después tenemos a Wall-E o los supersónicos. Esta visión que la tecnología de alguna forma es catastrófica o, por otro lado, es la solución ideal para mejorar el bienestar humano y social del mundo. Hay autores como Eugene Morozov, que es un sociólogo... Bastante apocalíptico. Bastante apocalíptico. Y tiene un libro titulado La locura del solucionismo tecnológico, ¿no? La locura absoluta del solucionismo, donde se busca que toda esa corriente de personas que piensan que cualquier cosa se puede resolver con tecnología. Y a ver, y otra vez, esta no es una invitación a no entender cómo funciona la tecnología. Yo durante muchos años, y sigo llevando la bandera técnica con todas las virtudes que posee la tecnología de una forma, y ustedes lo saben, ¿no? Y creo que la gente que alguna vez me leyó, me ve en las redes, soy lo más lejano un tecnofóbico que hay. Pero creo que otra vez, los extremos en la vida no son buenos, estamos todos buscando el equilibrio en este sentido. Y en los últimos años me aboqué mucho más a estudiar el vínculo del humano y el rol del humano en ese sentido. Y en ese rol del humano entra también la educación. Y quiero preguntarte por cómo ves esa transformación educativa donde la inteligencia artificial, tema que ya hemos estado hablando con Freddy Vivas, que está sentado aquí, y con Tomás Yernoff, que está un poco más atrás, que ya hemos estado hablando con ellos, pero quiero saber tu punto de vista. A ver, la educación es la herramienta fundamental para transformar realidades, ¿no? Lo decía desde Tomás Bulat hasta pensadores de alguna forma de hace siglos, me parece. Qué lindo que traigas a Tomás Bulat a la mesa. Muy lindo, sí. Sí, hay que mencionarlo cada tanto porque hace bien. Me parece que hace bien. La educación es el arma este, como decía él, ¿no? Es el arma para poder combatir las realidades sociales que atravesamos todos a diario. Me parece que otra vez hay historiadores, hay periodistas, hay sociólogos. Andrés Oppenheimer hace muy poquito lanzó un libro que se llama Cómo salir del pozo, donde él analiza diferentes realidades socioculturales en diferentes partes del mundo. Y él, por ejemplo, habla del caso de la India, donde los chicos de escuela primaria tienen una materia obligatoria en su currícula escolar vinculada a felicidad. Y muchas veces cuando pensamos en felicidad se habla de algo como medio holístico, como algo medio vinculado al cosmos, o algo medio intangible, ¿no? Como algo... Y hasta muchas veces se desmerece eso en ese sentido. Creo que otra vez. Por ejemplo, a nosotros nos enseña muy bien a convivir con, no sé, responsabilidad cívica como materia obligatoria, pero nadie nos enseña cómo vincularnos con la tecnología. Somos de alguna forma todos una especie de ratas de laboratorio en ese sentido. No tenemos una materia, la currícula de bienestar digital. Y después pasan cosas como, por ejemplo, fenómenos como el ghosting, ¿no? De conversar con una persona y desaparecer en forma espontánea, ¿no? Sin responsabilidad afectiva. Después pasan fenómenos como esto de estar orbitando sin concretar, ¿no? Entonces, las intermediaciones, y la próxima colega que habla acá en el auditorio, Mora Matassi, trabaja muchísimo en ese sentido, pero redefinen los vínculos humanos. Y muchas veces hay que recordar que detrás de la pantalla hay personas. Simon Sinek también lo dice. Simon Sinek dice que, tiene una frase muy famosa que dice que ustedes son empresarios, ustedes son emprendedores. El 99,9%, salvo que generen una propuesta de valor para robots, que va a haber seguramente productos para robots, pero en el 99,9% de los casos, a 2024, sus clientes van a ser humanos, sus inversores van a ser humanos, sus stakeholders van a ser humanos. Entonces, si no terminamos de comprender la humanidad, no vamos a terminar de comprender la propuesta de valor, no vamos a poder terminar de definirla. Entonces, me parece que otra vez, la humanidad es muy compleja, no son ceros y unos, no es un sistema binario en ese sentido. Yo puedo salir acá de la feria del libro y tengo mil posibilidades donde quizás un algoritmo no lo puede eso detectar de una forma muy fehaciente. Y ahí surgen muchísimos dilemas, muchísimos debates, y una transición muy grande en torno a las habilidades. Vuelvo a este punto. No es una invitación a no aprender habilidades técnicas, para nada. Creo que todo se entrelaza, todo se empieza a converger, y todo tiene como un punto interesante en esta transición que estamos atravesando como especie. Te hago la última pregunta. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Voy a volver a mostrar a cámara, si Agustín, que está allá, me sigue. Este es el libro, Post-Tecnológicos. Me gusta que la frase dice, hacia un futuro donde la tecnología amplifique, pero no define a nuestra humanidad. Me gustaría, si querés, hacer un poquito de futurología a mediano y largo plazo. ¿Cómo te imaginás cómo va a cambiar el mundo en, si digo, dos años, en lo que está pasando? Está siendo, sí. Es como larguísimo plazo. Sí, sí, está como larguísimo plazo. A ver, hacer futurismo y futurología es muy difícil, la verdad. Vivimos en un mundo con tanto nivel de incertidumbre. A ver, los que trabajamos en tecnología, por ejemplo, no nos esperábamos que ChatGPT, en cuestión de tan pocos meses, iba a impactar a tantas decenas de millones de personas. Nadie se esperaba de eso. O sea que corremos frente a un motor de cambio donde es muy difícil de poder proyectar en ese sentido. Lo que sí podemos hacer es tratar de comprender el presente y dar un pasito más allá, que creo que es el rol que tenemos que dar como testigos de toda esta revolución digital y tecnología que estamos atravesando. Y en ese pasito, de dar un pasito más allá, yo al menos creo que la humanidad supo atravesar tecnologías muy disruptivas que cambiaron paradigmas gigantes, ¿no? Como convivir con la electricidad, como convivir con la computadora personal, que es esta máquina universal que potencialmente puede desarrollar cualquier cosa, como convivir con la democratización de la información mediante tecnologías como la Internet. En la pandemia se revalorizaron muchas cosas, se revalorizó el contacto físico, se revalorizó el abrazo, se revalorizaron las reuniones presenciales, después es como que dimos un volantazo y nos olvidamos todos. Pero creo que la humanidad tiene baldazos de agua fría donde va, de alguna forma, asimilando algunas cosas. Creo que estamos en un punto de transición asimilando fenómenos muy grandes como la inteligencia artificial generativa, asimilando fenómenos muy grandes como las relaciones mediadas por pantallas o los vínculos mediados por pantallas. Estamos atravesando fenómenos muy grandes en torno a la ansiedad, en torno a la impaciencia, en torno al efecto reality, en torno a, por ejemplo, preguntas de quién tiene el poder en el siglo XXI. El poder en el siglo XXI lo tienen las personas, lo tienen las grandes corporaciones, lo tienen los estados que controlan nuestro cuerpo. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que revalorizar la duda como motor de conocimiento. Las certezas nos estancan. La duda es el motor del conocimiento. Son frases que me parece que, por más de que... Creo que las repito una y otra vez en varios espacios, porque me parece que son fundamentales para saber atravesar cómo volver a ser humanos en este tsunami digital. El tsunami digital que estamos atravesando es una realidad concreta. Además de haber finalizado una pandemia, estamos atravesando una infodemia donde hay un exceso informativo, donde información hay de sobra. Ahora la gran pregunta es qué hacemos con eso. Yo menciono habilidades como la alfabetización informacional. Si antes hablaba de alfabetización digital, hoy en día tenemos que conversar de una alfabetización informacional. ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo la administramos? ¿Cómo generamos menor fricción? Conceptos como frictionless, la no fricción. Entonces, mediante el pensamiento experimental, mediante habilidades como la inteligencia holística, no solamente la inteligencia digital, sino la inteligencia vista desde una parte mucho más superior, incorporando rubros como el diseño, incorporando rubros como la comprensión de las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento. Creo que todo eso nos va a dar este setlet o esta guía. Yo quería que sea una guía que conviva con la tecnología, pero otra vez, no defina a la humanidad en este sentido. Así que creo que por ahí va la fórmula compleja de cómo atravesar este tsunami digital sin volviendo a ser humanos en ese sentido. Siempre es una lectura desafiante, la de Joan. Siempre es una mirada desafiante sobre el futuro. Te agradezco que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Gracias, como siempre, un año más por esta invitación. Posttecnológicos en Ediciones LEA, gracias a todas las autoridades de TICMAS por la invitación, como siempre, y a todas las autoridades de la editorial y usina el conocimiento por esta invitación. Un placer, un año más, ser parte, Pato. Un año más, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.